Hasta donde yo conozco, se cayeron, se pararon y siguieron. Michael Jordan, que es el deportista, a mi gusto, más grande de la historia, a él del colegio lo echaron porque no servía para nada para jugar al banca. Y fue Michael Jordan. Estuvo llorando encerrado en su casa hasta que vino la madre y le preguntó qué le pasaba. Terminó siendo Michael Jordan y así la historia estaba plagada de esos ejemplos. Entonces, que nos vamos a caer porque perdimos tres partidos. De ninguna manera.